Música Te doy gracias y te alabo Señor y bendeciré tu nombre para siempre, desde mi adolescencia hasta de que pudiera pervertirme. Decidí buscar abiertamente la sabiduría, en el templo se la pedí al Señor y hasta el fin de mis días le seguiré buscando. Dí a su flor maduro como racimo de uva. Por toda la rosa pasión, por toda la rosa pasión, tení que ser córdia de nosotros en el templo. Por toda la rosa pasión, tení que ser córdia de nosotros en el templo. Buenas tardes a toda la gente bonita del Corozo. Vamos a ir arribando a su altar número 29. Vamos a ingresar a la casa. El santo bendice la casa y regreso al altar. La señora María se espera aquí para entregarle el santo. Y vamos al altar número 29. Ahora sí que el Corozo. Voy a hacer entrega de la imagen entre los dos. Vamos a colocarla en el altar. Vamos. ¿Qué hacemos? Este es el Corozo rodeado de mucha gente bonita. Y esta es locura, ¿eh? No te llevo nada. Vamos a comenzar la soledad entonces. ¿Y mi café? Vamos a comenzar la soledad con la lectura de la Palabra de Dios. Una vez que terminemos la lectura, comenzamos el santo y el fin. Ahí está en la puerta. Ahí lo ofrecemos. Y es como si no hubieran vivido ni dejado descendencia. Qué diferentes fueron aquellos hombres maderos. Sus méritos, mamá, se han olvidado. Han dejado una posteridad que los prolonga y su herencia pasa de hijos a nietos. Su linares permanece fiel a la alianza del Señor. María. 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 Me gusta que le digan María. Yo voy a decir María. María. María es mi amor. María es mi amor. Sólo con ella vivo la felicidad. Vamos a iniciar el santo Viacruci. ¿Por quién vamos a ofrecer este santo Viacruci? En este momento, este santo Rosario, este santo Viacruci. por mi casa, por mis hijos, por mi persona, y por todos los que están aquí presentes. En especial por la señora Julia. Agradecer con Dios, porque nos enamoramos. Amén. Nos vemos al Señor. Nos vemos al Señor. Consigan la paz y salud que tú brindas. Y te doy las gracias ahora por compartir este santo Viacruci con la gente bonita de Pedro García, de Curcutí, del Corozo, de Canaima, de Caracas, de La Guaya, de todo el Estado de Vargas, y con mi amiga Julia. Amén. Vamos a hacer esta petición aquí tú. Décimo, cuarta estación. Jesús es depositado en este puro. Un saludo. Le pido a Dios Todopoderoso y a nuestro Señor Jesús de Nazaret, por la cual le estamos pasando una profesa. Amén.